... Marcel, vamos a explicar a los televidentes de Tranqueras y del Departamento el motivo de esta visita de ustedes a la localidad. Bien, en primer lugar, dar las gracias a ustedes para podernos dirigir a la localidad por intermedio de este medio. Bueno, nosotros, como integrantes de la Comisión Representativa de Uncor República, de AEBU, estamos recorriendo todo el país a efectos de poner en conocimiento a los funcionarios, a nuestros compañeros dentro de los bancos y al mismo tiempo a la población en general de cuál es la situación actual del banco y de qué es lo que va a suceder en los próximos meses. Una breve reseña. Nosotros, en el año 89, el gobierno de esa época firmó con el Banco Mundial un documento en el cual establecía, entre otras cosas, pues un documento muy extenso, establecía que el Banco República tenía en aquel momento casi el 70% de los negocios del país y de que eso no era saludable para el país tener ese volumen de negocios. Por lo tanto, debía restar la importancia al banco, dándole espacio a la actividad del sistema financiero privado extranjero. Por la vía de los hechos, ese tipo de reestructura ya está hecho porque basta con estar del otro lado del mostrador, no nosotros como funcionarios que nos estamos dando cuenta, pero el cliente ya se está dando cuenta de cómo es la cosa por la burocracia que existe y en fin, un sinfín de cosas más a los cuales nosotros vamos a detenernos un poco en la propuesta en sí. Quiere decir que eso, unido a un pliego de condiciones que el directorio del banco ya salió, un pliego de condiciones para licitar una consultora extranjera que ya está a la venta y están en manos de varias consultoras para reestructurar el Banco República. Nosotros vamos a ser protagonistas, o el país entero va a ser protagonista de una reestructura histórica. El banco tiene casi 100 años de vida y va a tener una reestructura histórica. Va a implicar unos movimientos tal vez inéditos dentro de la Uncora República. Para eso es que nosotros estamos elaborando propuestas desde el sindicato bancario para dar los elementos a los funcionarios, a los compañeros, para que estén munidos de esos elementos y esas herramientas para poder trabajar con el que está del otro lado del mostrador. Nosotros somos conscientes de que tenemos un techo, es un techo político, en la cual debemos franquearlo y es imposible, absolutamente imposible hacerlo con los funcionarios o solamente con un sindicato. Necesitamos del que está del otro lado, del cliente, del productor. Es así que entonces hemos logrado en varios lugares del interior, hemos tenido eco y hemos tenido reuniones con productores, con asociaciones de comerciantes, con federaciones rurales, con asociaciones rurales, que son los que están dándole el apoyo a la propuesta. Lo que estamos difundiendo concretamente ahora son dos propuestas en concreto. Una es sobre crédito rural y la otra es sobre crédito industrial. Son, por supuesto, son documentos absolutamente flexibles y abiertos, no son rígidos. Es una propuesta base. Y reitero, repito, la idea es que el que está del otro lado del mostrador aporte, que quite, que agregue cosas al documento, porque tiene que ser un documento en conjunto. ¿Ustedes están visitando todas las sucursales del interior? Todas las sucursales. Nosotros tenemos 85 sucursales en el interior y actualmente habremos visitado unas... Si no son 79, 80. Digo, quedan muy poquitas para visitar, que en el correr de esta semana y la semana próxima ya las visitaríamos todos. ¿Podemos entrar un poco más en detalle en cuanto a los dos créditos que habla el compañero? Sí, te quería hacer una pequeña corrección. No es crédito industrial la propuesta, sino sobre crédito social. Las dos propuestas que tenemos son de crédito rural y crédito social. Nosotros como sindicato esta tarea la tomamos porque realmente nos preocupa la situación que el banco está viviendo. El banco cuando allá por hace 100 años atrás fue creado, la carta orgánica dice que este tiene que ser un banco social de fomento y desarrollo. Y esas funciones prácticamente de a poquito, pero con seguridad las está perdiendo. De ahí es que nosotros decidiéramos salir al interior para conseguir el apoyo no sólo de los compañeros nuestros a las propuestas, sino de aquellos de todos los sectores interesados que entiendan y que crean, y estamos seguros que así va a ser, de que el Banco de República es realmente la herramienta que le va a permitir al país y al productor salir adelante. Las propuestas concretamente, la de crédito rural. Nosotros nos estamos dando cuenta, y los productores en los lugares que hemos ido nos lo han hecho notar, que sacar un crédito en el Banco de República es de una demora bastante larga, pueden pasar dos meses o tres meses. Entonces, nosotros entendemos que cuando el productor vaya al banco tiene que irse con plata, no puede ser que tenga que demorar todo ese tiempo. ¿Qué forma existe de que eso ocurra? La primera, que el gestor, que es el gerente del banco, tenga mayores facultades. Hoy realmente está bastante limitado por lo que son las normativas del banco y no puede actuar sobre la base de lo que es el conocimiento del cliente que tiene a su frente. Es cierto que tienen que haber garantías, pero muchas veces la garantía más importante es la garantía de un cliente del banco, de mucho tiempo, que siempre pagó, que es un trabajador de toda su vida. Entonces, lo que nosotros queremos es que el gerente pueda tener mayores facultades como para otorgar un crédito rápidamente. En segundo término, otra cosa que está enlenteciendo el dar un crédito. Los entes del Estado, caso BPS, DGI, impuestos de primaria, tienen sus cuerpos inspectivos como para controlar si cada uno de nosotros estamos pagando los impuestos o no. No puede ser que el Banco de República también tenga que controlar si la gente está al día en BPS y DGI. Sabemos que sacar un certificado de estar al día en cualquiera de esas instituciones del Estado está demorando 20 días, un mes. El productor tiene la necesidad de trabajar, no tiene que estar para hacer trámites y más trámites y más trámites. Creemos que ese es un elemento que el banco lo tendría que dejar de tener en cuenta o, en última instancia, que el cliente pueda salir con el dinero del préstamo y que le den un plazo de un mes o dos meses para que presente la documentación. Por supuesto que de no presentarla, la próxima vez que tenga que hacer un crédito, primero se le van a exigir los papeles y después se le va a dar el crédito. Por otro lado, el banco tiene dinero suficiente como para volcar a la producción y al desarrollo del país. Tiene 500 millones de dólares depositados en Nueva York a una tasa de un 3,5%, trasladado a moneda nacional esa tasa de alrededor de un 35%, un 36%. Hoy el banco tiene su tasa básica en un 78%, hoy por hoy esa tasa básica es de 20 puntos por encima de lo que fue la inflación. Y lo que nosotros le decimos es que si ese dinero se vuelca a la producción y al desarrollo, el banco podría estar cobrando. Por ejemplo, esto es una cifra tentativa, no es una cosa que tenga que ser así. Pero si el banco diera créditos al 60%, estaría ganando 25 puntos por encima de lo que en el extranjero le están pagando, y el productor estaría pagando 18 puntos por debajo de lo que hoy le están cobrando. Por otro lado, el banco tiene desde enero del año 91, por disposición del Banco Central, retenidos 200 millones de dólares como encaje del banco, que son dinero de todos nosotros, porque son las recaudaciones de UTE, OCE, Antel, BPS. Y entonces lo que nosotros decimos es que ahí hay una cifra sumamente importante para poder volcar al desarrollo. Indudablemente nosotros no estamos planteando que ese dinero se dé a todo el mundo sin ningún tipo de proyecto ni nada por el estilo, sino que se dé a todos aquellos que hagan un proyecto serio, avalado por técnicos, por supuesto que avalado por los técnicos del propio Banco República, y eso estaría haciendo que realmente tuviéramos para un país tan chiquito tanto dinero volcado al desarrollo, sería sumamente importante. Por otro lado, por informaciones que son oficiales, hoy hay alrededor de 17.000 pequeños y medianos productores que no están en condiciones de acceder a los créditos del banco por problemas de garantía real, le faltan garantías reales. Nosotros lo que planteamos es que con esos dineros que nosotros decíamos que están retenidos por el Banco Central y fuera del país, se forme un fondo de garantía con la cual el pequeño y mediano productor pueda sacar crédito contra ese fondo de garantía. Entendemos que lógicamente el banco tiene que hacer un control de si se paga o no se paga, pero que además quienes controlen que esos créditos otorgados de esa forma sean las propias asociaciones de productores, que de hecho van a estar interesadas en que efectivamente esos créditos se paguen, porque si no puede llegar un momento que en 2, 3, 4 años, si todo el mundo dijera, bueno, ahora como saqué el crédito que me lo pague el fondo de garantía, el fondo de garantía esté totalmente desvalorizado. Por otro lado, entendemos que con esos dineros se pueden hacer préstamos a hijos de productores o a muchachos que estén saliendo hoy culminados sus estudios en las escuelas agrarias, porque evidentemente como muchachos jóvenes no van a tener ningún tipo de garantía real, la única forma de acceder a un crédito para insertarse en el trabajo del campo, indudablemente a través de que exista un fondo de garantía. Por otro lado, en lo que hace a la propuesta de crédito social, que serían los préstamos sobre sueldo, lo que nosotros decimos es que el banco tiene hoy una tasa de 110%. Si nosotros comparáramos esa tasa del 110% con el resto de lo que cobran todas las otras entidades del sistema financiero, casos cooperativas o bancos privados, podemos decir que sigue siendo más barata la tasa del 110% del Banco República que la de los demás. Pero de todas maneras nosotros entendemos que de ninguna manera 110% es una tasa de carácter social, por lo cual estamos planteando tres tipos de préstamos, o sea, tres franjas. Las dos primeras son seguramente para aquellas personas que tienen los menores ingresos dentro de lo que es el país. Una franja entonces iría para aquellas personas que estén cobrando como máximo tres salarios mínimos, por lo cual nosotros estaríamos planteando que se le aplique la tasa básica que el banco tenga en el momento que la persona saque el crédito. Menos 10 puntos. Si eso se concretara hoy, estaríamos sacando un préstamo en vez de un 110% a un 68%. Para aquellos que ganan entre tres salarios mínimos nacionales y 7.000 pesos, que eso es el máximo que el banco otorga para este tipo de préstamos sobre sueldo, que se cobre la tasa básica. Si fuera hoy, sería un 78 sobre un 110 que hoy se está cobrando. Y para aquellas personas que tienen entradas por encima de los 7.000 pesos, nosotros ahí ya entendemos que más que un crédito social es un crédito al consumo, que esas personas puedan acceder al crédito con una garantía a satisfacción del banco y cobrar la tasa que hoy el banco tiene del 110%. Y al mismo tiempo que exista la posibilidad de flexibilización en la cantidad de cuotas con las cuales uno paga el crédito. Hoy las cuotas están muy cerradas y nosotros decimos, bueno, quien realmente sabe cuánto va a disponer todos los meses para pagar una cuota del banco y eso es el cliente. Por ejemplo, si se accediera a que el cliente pueda hacer un crédito a 12 meses y renovar luego de tener el 50% de ese crédito pago, tendríamos que el cliente está en condiciones de renovar dos veces por año para el banco el negocio, para el cliente le sirve, y no tenemos duda que esto no va a ser la solución seguramente para el comercio, pero puede ayudar a que el comercio empiece a caminar nuevamente porque evidentemente en la medida que hay plata, la gente compra. Eso es una realidad y no hay duda que una compra que se haga con plata, o sea contado, contado es un precio, contado con una tarjeta de crédito o con la financiación que pueda tener el comercio en el cual uno va, evidentemente tiene otro precio. Entonces, digamos que esas son las dos propuestas, como ustedes verán, el plantear que se usen fondos del Estado significa que, y eso va a referir a lo que decía Marcel, que acá tiene que haber un cambio en lo que son las decisiones del gobierno. Por lo tanto, nosotros necesitamos no solo que el sindicato opine y atuve, sino que los propios interesados en que el Banco de República siga cumpliendo el papel que tiene que cumplir, nos apoyen. Y con todo esto, inclusive, vamos a ir a hablar con todos los sectores políticos representados en el Parlamento Nacional, a fin de que interiorizarlos de la propuesta nuestra, interiorizarlos de las propuestas que nos han hecho llegar en cada lugar que hemos estado, que de alguna forma mejoran, inclusive, el proyecto que tenemos nosotros, para que actúen ante el Poder Ejecutivo de la mejor manera, en el buen sentido de la palabra, para que éste revea la decisión que tiene de no usar el dinero que tiene el extranjero y de no dejar usar el dinero que está dentro del encaje del banco. ¿Quiere decir que ustedes están trabajando en base a informar a la gente, también concientizarla y sensibilizar a las autoridades en general? Bueno, seguro, tal vez sea un poco redundante en lo que voy a decir, pero la única forma es preparar a los propios compañeros del banco a lo que va a venir como reestructura. Por la vía de los hechos, hoy el banco, lo decía al principio, ya se reestructuró en una forma macro, en materia de políticas económicas y en materia de política crediticia, que es lo que nosotros vamos a intentar revertir. También se está reestructurando internamente, ejemplos de ellos tenemos, por ejemplo, han intentado cerrar la imprenta del banco. La imprenta del banco, a modo de ejemplo, el año pasado imprimió 30 millones de formularios. Nosotros tenemos documentos, tenemos documentos escritos en la cual demuestra que la imprenta del banco está 1 a 3, por lo menos. Quiere decir que lo que vale un peso en el banco para nosotros, este hacerlo afuera vale 3. Sin embargo, se ha intentado cerrar la imprenta del banco y no, hasta el día de hoy, no han logrado hacerlo. Tenía que hablar que es mediante la gestión del sindicato, porque la cosa era de cerrarlo. Cerraron un sector, el primer sector social, que es el sector de objetos varios de préstamos pignoratillos, que eso existe solamente en Montevideo, es una dependencia que existe en Montevideo, que depende del crédito social y que atiende a los sectores de menores recursos, que ni siquiera pueden acceder a un préstamo sobre sueldo. Bueno, ese sector fue cerrado y el sindicato actuó como corresponde y se discutió con el director y la administración y se lograron hacer una propuesta de reestructura de todo el departamento de préstamos pignoratillos para poderlo reabrir en poco tiempo. Digo, el banco se está reestructurando, se está reestructurando internamente, nosotros estamos haciendo lo posible para que eso no nos pase por encima, que el agua no nos pase por encima. Y esa, la única forma para que eso no suceda es de que nosotros mismos elaboremos los documentos. Cuando me refiero a nosotros, no lo decimos como sindicato en sí o como dirigentes sindicales, porque la propuesta de crédito rural fue elaborada por funcionarios del banco que están en la cosa, que son los que conocen al productor. Se buscó inclusive que fueran varios sectores del país que se juntaran y se hizo ese documento. Con el crédito social lo mismo, estamos rengos, y yo ahí me había confundido, yo había dicho crédito industrial, pero estamos rengos, el documento de crédito industrial todavía está en proceso. En fin, esa es más o menos la... En cuanto a reclamos, mejoras para el funcionario en sí, a nivel interno, ¿qué nos puede decir? Bueno, nosotros en este momento estamos en punto cero, diría yo, en función a un convenio marco, convenio marco que se iba a firmar entre los cuatro bancos oficiales y el Poder Ejecutivo hacia la reestructura del sistema financiero. Digo que estamos en punto cero porque hace meses que venimos negociando esto, hace meses que se viene discutiendo, han existido en más de una oportunidad, en más de una reunión con jerarcas de cada uno de los cuatro bancos oficiales, acuerdos políticos, acuerdos de reacción de los documentos para firmar, y por la vida de los hechos, cada vez que viene un borrador por parte de los directores del banco, no tienen nada que ver prácticamente con lo que se discutió en ese ámbito. Quiere decir que hace meses que se va y viene con este documento y ya hoy, en base a una información que tuvimos hoy telefónica en una entrevista que se mantuvo con el ingeniero Kat, ya tenemos la pauta de que eso está en punto cero, quiere decir que en las próximas horas se va a activar la cláusula de conflicto que nosotros tenemos en nuestro convenio salarial, una cláusula de conflicto en la cual nos habilita a negociar obligatoriamente a ambas partes durante siete días este punto o el que estuvieran diferendo. Pasados los siete días vamos a entrar en una etapa de conflicto en la cual el sindicato bancario, obviamente durante todos estos meses y siempre lo hizo, quiere evitar, porque no nos gusta entrar en ese tipo de actividad. Para finalizar, no sé si quieren agregar algo más al respecto de su visita. Sí, mirá, es rápidamente y tiene que ver con eso del convenio. Para nosotros que los directores después de tantos meses hayan dado marcha atrás, nos preocupa profundamente. Ya en la banca oficial, cuando el gobierno ha estado hablando de reducción de gastos, el año pasado el directorio del Banco de Seguros hizo entrar a 487 personas sin concurso, todas por razones políticas. En el Banco República entraron 50 personas por razones políticas, todas sin concurso, ¿verdad? En el Banco Hipotecario entraron alrededor de 300 funcionarios sin concurso y todos son funcionarios que tienen mucho que ver con el gobierno de turno, que es hoy el Partido Nacional, o de aquellos que de alguna forma lo están siguiendo, que es el Partido Colorado. Eso nos preocupa porque una de las cosas que ellos no aceptan poner en el convenio es que no se va a cortar con la entrada de personas redistribuidas. Y a nosotros nos preocupa porque el año que viene es año electoral y nosotros sabemos que es costumbre de toda la vida que en medio de un año electoral empieza a entrar gente en todas las oficinas del Estado y no es posible seguir aceptando que por un lado el gobierno hable, reduzcamos gastos y por otro lado está entrando gente que ni siquiera ha concursado, que ni siquiera tiene capacidad de haber trabajado en un banco, lo cual no quiere decir que esa persona no sea capaz, pero digo, de todas maneras hay que concursar. Es histórico de que para entrar a un banco oficial hubo que dar examen y lo dio todo el mundo y no puede ser que ocurra esto. Así que nosotros, reiteramos, no nos interesa vivir de conflicto en conflicto, pero tampoco podemos aceptar de que el gobierno, los directores de los bancos conversen con nosotros cuatro, cinco, seis meses para terminar absolutamente nada y nosotros nos damos cuenta que si no llegan a un acuerdo con nosotros es porque no hay ninguna duda que el año que viene van a hacer entrar gente otra vez, como vulgarmente nosotros decimos, por la ventana. Y eso es lo que nos preocupa y eso es lo que no queremos permitir. Gracias a los... No, muchas más de ustedes.